Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Zedos y bueno ¿creen que estos tutoriales no iban a seguir? no, apenas estamos empezando hoy les voy a explicar como agregar contenido, lo fundamental a Ikemen Go si me permiten antes de iniciar voy a colocar la resolución en 16.9.7.20 para ver mejor la pantalla porque así pequeñito es un poco complicado, entonces lo que vamos a hacer es simplemente agregar un personaje a esta casilla también les voy a explicar como agregar más slots y bueno abordaremos también lo de la stage y una música no voy a ir a los parámetros, a más parámetros de los personajes stage que les puedes asignar porque directamente hay un tutorial que tengo pensado hacer exclusivo para esos parámetros así que lo único que voy a hacer es explicarles lo de los slots que es lo que me han pedido varios pero solo eso, ya luego abordaremos lo demás bien entonces yo he preparado aquí este, bueno también tengo pensado hacer un tutorial para el screenpad aquí descargué un Mugen que tiene un suscriptor, saludos para él y bueno voy a intentar adaptar este screenpad al Ikemen Go para ver que tal queda y de esa forma les explicare ese proceso aquí tengo el contenido que vamos a agregar y bueno también les recomiendo que si no tienen nada o si están buscando alguno pues esta es la página Mugen Archive sin embargo hay otras que también puedo dejar en la descripción también tienen recursos pero bueno aquí tenemos personajes stage y bueno pueden encontrar de lo que gusten no existe todo pero digamos que hay una gran variedad para que solamente ingresen algunas si les gusta y la descarguen y sigan el proceso de a continuación entonces una vez que hayan descargado su contenido vamos a empezar agregando el personaje en este caso voy a hacer el ejemplo con Vue porque tiene tres versiones la normal, la master y la versión evil entonces para efectos del slot la explicación del slot nos va a servir paso el personaje y lo pegan en la carpeta Charts abrimos data cel.def recomiendo usar el notepad++ también sirve el bloc de notas pero notepad++ acomoda bien estas líneas porque si lo abren con el el bloc de notas normal fíjense como se ve todo entonces tienen que establecer un formato y no, no es lo mejor lo mejor es usar notepad++ que es más cómodo vale aquí tenemos los parámetros los parámetros opcionales para el personaje que les explicaré como digo en otro video a excepción de los de VLOAD que lo están explicando acá de forma exclusiva y bueno acá tenemos entonces random select random select es ese icono que aparece sin interrogación sin embargo hay algo que nos está mostrando acá y es cuantos podemos agregar porque ahí solo vemos tres espacios para ver cuantos podemos agregar vamos al system.def y en system.def escriben la palabra bueno control f es el comando para abrir esta ventana de búsqueda rows es filas y columns pues las columnas entonces tienen las filas y las columnas simplemente multiplican 2 por 5 es 10 y ya saben cuantos personajes pueden agregar como sabemos que en verdad se pueden agregar 10 bueno eh aquí hay 3 solamente pero si yo hago y pego 4,5,6,7,8,9,10 al abrir el Kemen Go vamos a ver las otras manuras que hay disponibles vale y si intentamos agregar una onceava manura se supone que como no hay otra fila que la maneje o una columna pues simplemente no debería aparecer ¿ven? entonces quiere decir que necesitan agregar otra fila para esto vamos a hacer el ejemplo con que queremos agregar 30 personajes entonces vamos a grabar y colocan 6 por 5 osea 6 filas por 5 columnas por 30 entonces allí pueden agregar 30 personajes esa ese slot que agregamos como tal ven que aparece ahora acá abajo porque le hemos agregado más filas osea que ahora aquí abajo pueden haber más bien esto obviamente para que se vea presentable tienen que subirlo eso se puede editar aquí en la pos... la posición osea lo que tienen que hacer es bajarle esto ponese que a 40 140 en el eje Y vale visualizando el eje Y y de esta forma ven que va a estar más arriba así van a caber los otros slots que ustedes quieren agregar pero bueno obviamente como estamos hablando del system.def esto ya se trata del screenpad ya explicando esto ya saben como agregar más slots ahora si los personajes como ponemos a Ryu en el tercer slot bien lo que vamos a hacer entonces después de haber hecho esto voy a dejarlo tal cual aquí en random select voy a colocar el nombre del personaje Ryu este nombre debe coincidir con el que se encuentra dentro de su carpeta que es el que se encuentra acá en Ryu si ustedes quieren cargar a master view deben escribir barra oh vayos ese es el botón de captura pero bueno no hay problema barra y después colocan master view.d y aquí va a cargar al master view pero en este caso como quiero cargar al original y el original coincide con el nombre que está dentro su carpeta pues queda así es lo mismo que ocurre con KFM que es el Kung Fu Man 720 como pueden observar aquí solamente aparece el mismo nombre que el de la carpeta porque coincide con el archivo .def que está dentro también recomiendo que si no tienen las extensiones activadas pues las activen en organizar options de carpeta y búsqueda en ver y bueno aquí donde dice mostrar donde dice ocultar las extensiones de los archivos simplemente lo desactivan y así podrán observar todas las extensiones es una forma más cómoda de trabajar vale aquí ya tenemos a Ryu entonces agregado no me quiero liar tanto porque esto es demasiado sencillo ya entonces ya tenemos a Ryu este vamos a agregar la stage y el sonido de una para que no me voy a tracer tanto la stage simplemente se compone de estos dos archivos sff que es el archivo de sprite y def que es la programación como tal la definición de la stage vamos a colocar en la carpeta stage y ahora la música en la carpeta song muy bien vamos a abrir el def de la stage y van a verificar que en donde dice bg music esté la ruta de la música si ustedes guardan las músicas en otro directorio tendrán que colocar ese directorio en la carpeta barra el archivo en el que se encuentre ahora ya que hemos cargado la stage y la música simplemente tenemos que hacerlo en el cd.d sería acá abajo tras esta stage vamos a colocar stage y voy a copiar el nombre .d ok ahora lo que queda es abrirlo y pues ver que todo funciona eso es todo no es nada de la gran cosa pero ya está aquí tenemos el río aquí tenemos los otros personajes que vienen y pues acá está la quinta stage ustedes se preguntarán ¿cómo le hice para que apareciera esta preview? porque normalmente cuando ustedes descarguen un stage no va a aparecer esta preview vamos a ver la preview se muestra en el character select básicamente porque entre los archivos del spray de la stage se encuentra vamos a abrir esto con fighter factory ajá fighter factory es básicamente el programa donde podemos editar los spray incluso el código todo pero bueno al final se encuentra la preview de la stage en el grupo 9000 y con el index si ustedes descargan un stage y obviamente no trae este grupo con este index no va a aparecer la imagen porque vamos a suponer yo le cambio esto al index 0 por decir algo entonces yo lo guardo da para hacer una copia acá yo lo guardo entonces claro al cargar acá como el index no coincide con el que esta programado el motor pues acá ven que no va a aparecer la imagen entonces lo que tienen que hacer es agregar una imagen que tenga el index 1 como lo dice anteriormente vale de cual es la resolución bueno simplemente tienen que salvar el sprite bueno de hecho creo que se puede ver aquí mismo en el editor ajá aquí donde dice propiedades de la imagen aquí ven el básicamente el ancho y el alto ¿ve? entonces 240 por 100 es el tamaño de la imagen para que se vea ajustada exactamente a la previsualización del state select ok eso es todo mmm que otro detalle me está faltando bueno ya lo que nos queda es lo del slot vale como cargar las otras versiones del personaje si ustedes tienen otras personas incluso aparte también sirve que es como vamos a ver vamos a eliminar a estos kung fu man para que solo quede view y que vean el ejemplo ok de que en el mismo slot se pueden cargar personajes que no estén incluso dentro de la misma carpeta mmm entonces ah ya tengo a view acá vamos a probar que los cambios han sortido de efecto tengo a view de primero entonces ustedes quieren en este mismo slot acceder a otras versiones de view o incluso otro personaje como en este caso kung fu bueno lo que vamos a hacer es que acá vamos a usar este código del slot este ejemplo del slot lo van a copiar y lo van a pegar de primero o en la posición donde se encuentre su personaje entonces estos punto y coma lo van a borrar hasta el inicio y acá básicamente va a quedar de la siguiente forma el personaje que vamos a cargar va a estar de primero ok esto de stage aún no lo he explicado entonces voy a eliminar este parámetro van a mantener los parámetros previous y next con d y w esas letras y acá en el segundo simplemente bueno voy a eliminar esto porque como digo aún no lo he explicado no lo pienso explicar a profundidad todos los parámetros eso lo haré en otro video vamos a dejarlo así y acá vamos a colocar el otro personaje pero antes para que vean que sigue funcionando el personaje principal voy a colocar el random select bueno mejor lo elimino para no causar confusión simplemente dejo el slot con el personaje cargado como si se tratase de lo mismo que estamos haciendo pero ya con la definición del slot acá está no pasa nada no pasa nada porque no hemos agregado ninguno nuevo simplemente vamos a hacer espacio van a copiar y pegar esto y acá en la misma carpeta del view vamos a colocar barra y acá vamos a guiarnos con esto imaginemos que esto está así y que ahora obviamente yo abro otra carpeta aquí se crea otra barra bueno pues lo que vamos a hacer es decirle que cargue a la versión evil como la segunda entonces colocan vaga evil punto def tienen que colocarle a jura el punto def para que lo reconozca ok entonces vamos a hacer la prueba esto estas letras le van a decir con que botones es que se cambia en este caso son los botones del tag ya lo vamos a ver en el menú acá en options input settings ok aquí donde dice de y w ven que es cuyo y w pues los botones que se van a usar acá para eso pero supongamos que yo quiero cambiarlo a los míos bueno voy a poner mis botones pongo que w es e por decir algo entonces salvan y ahora acá al presionar esas teclas que configure anteriormente la d y w que en mi caso es q para d y e para w va a cambiar a la versión alternativa aquí como pueden observar no se ve el sprite de evil view porque no esta programado eso en el en el char pero el personaje ven que se cambia el nombre y cuando lo eligen si es la versión evil ok vamos a cargar en tag para que vean que si carga ambos primero la versión normal y ahora presiono la tecla del tag en este caso fue w presione para evil y pues ya esta como ambos ok que otro detalle podemos abordar con esto un tercer personaje en el mismo endote por supuesto aquí no hay límites hasta donde tengo entendido vamos a hacer lo mismo con la versión master de view 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 y aquí vamos a poner master view que es como se llama aca esta master view la otra versión ok bajo los mismos parámetros vamos a cargarlo a ver que tal ahí esta la versión master vamos a probarla aquí también obviamente pueden cambiar para el otro lado y ahí esta acabo de cambiar del otro lado para que me carga el view normal y de este que me cargue pues la que yo quería que es la master bien que detalle nos esta faltando agregar al kung fu man en este mismo slot para que vean que pues es posible agregar personajes que están fuera de la carpeta entonces le damos al kung fu man pues simplemente vamos a agregarlo vamos a decir que de ultimo vamos a poner kfms720 de ultimo no hace falta el def y colocan este ultimo estos dos últimos parámetros que son necesarios para avanzar y retroceder entre el mismo slot entonces entonces acá ya hemos cargado ese kung fu man simplemente accedemos y aquí lo tienen tal cual osea vamos a elegirlo para que vean que funciona uy ya ya va voy a elegirlo en en a ver en simul si vamos a ponerlo en simul para que vean que todo funcione y acá vamos a poner ah solo el view ahi esta ahi esta ahi esta eso ha sido todo espero que les haya funcionado cualquier duda la pueden escribir en los comentarios si la manera en que lo explique fue un poco confusa pero es la forma en que encontré para explicarlo eh esten atentos suscribanse para los próximos tutoriales de Ikemen Go que bueno abordaremos directamente opciones mas especificas estos parámetros y lo del screen pack asi que bueno muchas gracias por observar yo soy Zedos y nos vemos en el proximo video hasta pronto